El caso Coldo Ábalos, la PSOE, sigue avanzando, sigue ofreciendo titulares, información y noticia reciente es que el grupo parlamentario Vox ha pedido la comparecencia para dar explicaciones a todos los implicados de la trama. A Ábalos, por supuesto, al exministro de Sanidad Illa, a José Luis Torres, presidente de la Comunidad de Canarias, a Francina Mengol, actual presidente de la Cámara de los Diputados, pero que era presidente de la Comunidad Autonómica de Baleares, que compró una serie de mascarillas que siguen ahí almacenadas en Baleares, pide la comparecencia de todos, pero en este vídeo nos vamos a centrar especialmente en la necesidad de la comparecencia de Salvador Illa. Sí, Salvador, que bueno, de Salvador durante la pandemia, la verdad, que el nombre no le hizo mucha fe. ¿Y por qué nos vamos a centrar en el exministro de Sanidad Illa? Porque sus declaraciones son todo un programa y porque tenemos una hemeroteca que puede ayudarnos a prevenir posibles maniobras de manipulación. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te ofreceré primero un análisis de las declaraciones de Salvador Illa y después una revisión, una revisión impresionante de episodios protagonizados por el ministro Illa y por el médico José Luis Stigman, precisamente durante la época de la pandemia, que a todo lo pasado, con el conocimiento que tenemos ahora de toda la información a disposición, la verdad, la verdad, que no te dejarán indiferente y te ayudarán a reformular y revaluar todo lo que ocurrió en la pandemia. Es tremendo, no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a hacer un ejercicio de revisionismo de la historia en base a los conocimientos que tenemos ahora de aquello que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Preparar una serie de vídeos, de imágenes, que la verdad que son impresionantes. Pero vamos a iniciar primero con lo que ha dicho Salvador Illa sobre la posibilidad de comparecer en la Cámara de los Diputados a dar explicaciones. Aquí tenemos el artículo del Haft Post. Illa dará explicaciones en Congreso o Senado si le citan por el caso Coldo. Dice colaboración total. Y dice, en este sentido, el líder de los socialistas catalanes y jefe de la oposición en el Parlamento ha indicado que no tendría ningún inconveniente en comparecer en una u otra Cámara parlamentaria si se le cita. Vale, vamos a ver si ha dicho algo concreto. Illa dice, que se llegue hasta el final. Me cuesta entender, lo tenemos aquí, me cuesta entender que haya personas que en esas circunstancias tan difíciles como las que vivimos, que se aprovechen personalmente. Ha reflexionado el exministro, quien también ha recordado una suerte de aval para dejar claro que está dispuesto a comparecer. Básicamente, que ya lo demostró durante la crisis sanitaria internacional. Y dice, ¿Creen que tengo algún inconveniente en asistir si me convocan en el Congreso o en el Senado? Ha cuestionado Illa, señalando que durante la pandemia compareció 22 veces y respondió a 5.800 preguntas escritas en el Congreso y a 2.200 en el Senado. Y asistió a 39 preguntas orales e interpelaciones. Y vamos a ver, vamos a ver cómo asistió. La verdad que fue brutal, brutal. Yo lo recuerdo en aquellos momentos que no daba crédito de ver su cara de persona noqueada, sobrepasada por los acontecimientos. Por otra parte, el exministro de Sanidad también lamentó el impacto que causa esta presunta trama de corrupción en los gobernantes. Cuestión que no coincide con su experiencia propia. El mal ejemplo. El ejemplo odioso de unas pocas personas que no cambiarán la imagen general que vi de servidores públicos como la copa de un pino. Esto es lo que dijo Salvador Illa, pero vamos a revisar una serie de situaciones que se dieron durante la pandemia, que ahora con el conocimiento que tenemos ahora de aquello que estaba sucediendo, te permitirán entender muy bien algunas cuestiones. No haré apreciación, te pondré todos los distintos fragmentos para que tú mismo, tú misma, extraigas tus conclusiones. Vamos allá. Los españoles se han gastado 1.148 millones de euros en mascarillas. Y en este Parlamento, la siniestra socialcomunista ha votado en contra de nuestra proposición de ley, PNL a la que se unió el PP, en la que proponíamos que el Estado financiase las mascarillas. Pase por los barrios obreros, ve a los trabajadores, ve a los pensionistas, miren cómo tienen las mascarillas degastadas, no como ustedes, flamantes. Señor ministro, de verdad, yo sería el primero en alegrarme en que sus acciones fuesen coronadas por el éxito. Y es cierto que si nos creemos sus datos, se observa una disminución de la pandemia, pero en los últimos días se observa una meseta muy preocupante, señor ministro, usted lo sabe. El señor Ábalos llama a goreros, derrotistas, y el físico Jotero llama a propagadores de bulos a los que simplemente levantan la verdad. Estamos acostumbrados con los comunistas. Llamarán a los que dicen la verdad los enemigos del pueblo. Pero ese pueblo que en la vanguardia comunista siempre ha despreciado, este pueblo sabe resistir, sabe criticar, sabe trabajar, sabe vencer, y esta vez no va a olvidar. Ese pueblo no va a olvidar. Señor ministro, miren, así se guarda la mascarilla. Se mete en un sobre, se envuelve en un papel, y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este gobierno si lo primero que hace el ministro es no saber usar correctamente la mascarilla? Illa, Illa, mascarilla. Seguimos. A pesar de que comisión tras comisión le hemos traído propuestas constructivas, soy muy pesimista. Usted hace un negocio espléndido aquí, señor ministro. A usted le damos muchísima información y usted nos da información que nosotros ya conocemos. Yo no sé qué hace con esa información. Poco, en mi modo de entender. Ustedes no aprenden. No aprenden. Este enfermo que se llama España solamente se puede curar, señor ministro, si cambia al médico. Lo siento, pero es así. Por eso ustedes deben ser desplazados del gobierno y dar paso a personas solventes, simplemente solventes. ¿Cuál es el porcentaje de marcas de mascarillas en el mercado a las que se le ha hecho la pertinente evaluación de filtración? ¿Para cuándo, como propone Vox, van a ser financiadas por el Estado? La clase trabajadora no puede asumir este gasto. Y nos tememos que pueden estar en estos momentos utilizando mascarillas desgastadas, más coladeros que filtros. Ahí es donde se tiene que aplicar estos que dicen defender a la clase trabajadora. Nosotros, cada uno, somos representantes de la soberanía nacional y tenemos el deber de controlar que usted cumple con el suyo. Un consejo. Mire, yo creo que usted se equivoca al confiar en expertos que no ponen su nombre a servicio de España. Y que no firman un documento y prefieren permanecer en el anonimato. Este es el momento de ser patriotas. Los científicos también. Los médicos ya lo han demostrado, pero los científicos también. Y los médicos científicos con más razón. No se fíe usted de ningún experto que no se atreve a firmar un documento. Porque o bien no está de acuerdo con ese documento y lo firma por razones espúreas, o bien ni se lo ha leído. Acepte este consejo. Que ya son muchos años en ciencia. Bien. ¿Quién sabe cuántos contratos se firmaron sin mirar siquiera, como decía Stigman, ¿no? Tremendo. Seguimos. No para. Vamos. Este hoy, señor ministro, aproveche, además, y cambie también de consejo asesor. Háganos caso. Para finalizar, señor ministro, quiero decir que de Vox va a recibir hoy una exigencia y una promesa. La exigencia. Luego que concluya, porque se le ha acabado el tiempo. El cese inmediato del doctor Simón y la renovación del consejo asesor. Si no le cesa, exigiremos su dimisión. Pero se va con una promesa. Nosotros le vamos a seguir ayudando con nuestras iniciativas. Pero, por favor, al menos léasla. Por lo tanto, consideren que a veces la oposición puede tener razón. Es que tal vez no era solo razón y capacidad de prospección. Es que había otros intereses. Otros intereses. Frustra mucho ver cómo personas tratan de ayudar pensando en la buena fe de las personas que están al otro lado. Y esas personas, que a lo mejor sí tienen buena fe, pero tienen la incompetencia como para no prestar atención y no valorar aquello que firman y las decisiones que toman. Seguimos. Nos quedan todavía un par. Algún día, señor ministro, no dirá usted lo que ha dicho en esta casa. Que el responsable de todo es usted. Pero usted algún día, ya le digo, descargará la responsabilidad en sus asesores. ¿Quiénes son sus asesores? Una recomendación que ustedes no se atrevieron a dar. Porque tenían los datos. Tenían los datos. Se van a equivocar de nuevo, señor ministro. Esto lo han comprado o bien mal aconsejado o simplemente porque es barato. Porque cada día, recuerde que pasa, hay 759 muertos. ¿Y qué decimos de los profesionales sanitarios? 20.000 ya infectados. ¿No les han dado ustedes medios de protección? Que Vox solicitaba ya hace 68 días. Dicen ustedes que han distribuido tropocientos miles de todo. Pero nosotros sí sabemos de números. Y de las cifras que ustedes han dado resulta que en los últimos 26 días han dado por persona una mascarilla y media al día, un par de guantes, 0,01 batas y 0,009 geles. Señor portavoz, tiene que ir terminando. Y esto es lo que tenemos de la hemeroteca. Y me gustaría preguntarte, con todo esto revisado, al pasar de los tiempos, porque han pasado prácticamente cuatro años, en breve, en tres semanas, estaremos, habremos pasado ya los cuatro años del estado de alarma, ¿qué te produce ver todo esto? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Qué opinas siendo conocedor, conocedora de todo aquello que se está destapando ahora? Escríbeme en los comentarios. Tengo muchísima curiosidad de leerlo y saberlo. Con esto es todo. Espero que este vídeo te haya hecho reflexionar. Si te ha gustado, te invito a que lo compartas, que no olvidemos lo que ocurrió. No podemos olvidarlo. Que lo compartas, compartas, compartas. Suscríbete al canal si esto te ha gustado. Si te gustan mis contenidos, activa la campanita para recibir aviso cuando publique el próximo vídeo. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.